Durante dos meses y medio, los niños y jóvenes de las instituciones educativas públicas de la ciudad conocieron, leyeron y estudiaron a un escritor que los visitará para compartir con ellos el proceso creativo de la obra. El primer turno fue para la institución educativa Miraflores, en donde compartieron una mañana junto a la escritora Claudia Ivón Giraldo. Tuvimos que hacer una reconstrucción de un poema de ella, se llama No me olvides, fue chévere, pues a ver cosas de ella. El encuentro de los estudiantes con la autora permitió estrechar el lazo que se había creado a través de sus historias y poemas. Eso es un regalo, como te digo, es un regalo para cualquier persona que escriba y más uno que no está buscando pues como ningún reconocimiento, ni la fama, ni la publicación, uno lo único que quiere es conversar con la gente y a mí los niños me fascinan y ojalá yo pudiera tener una obra dedicada solo a ellos. En la pasada edición de la Fiesta del Libro y la Cultura se realizó por primera vez la estrategia de Adopta a un Autor, que tiene como objetivo fomentar la lectura y escritura de la mano de los autores, lo que hace de esta una experiencia enriquecedora e interactiva. Una oportunidad de uno tener un contacto con las nuevas generaciones, ya el año pasado me habían invitado a otra institución y fue muy lindo también. Para este año la estrategia contará con más de 70 autores internacionales, nacionales y locales que visitarán 51 colegios públicos y privados, 19 bibliotecas, entre otras entidades educativas que hacen parte de este proceso que se extenderá hasta mediados de septiembre.